Así que siguen aquí, te estuve observando, ese deseo interminable en ustedes de saber más sobre mi trabajo, sobre mí, y los demás. He pensado mucho sobre esto, y creo que su interés merece ser recompensado. Creo que están listos. Estas son mis entradas secretas, fragmentos de información que no incluye ni copilación de datos original, notas personales que... ¡Oh, Xcaster ama a sus fans! ¡Qué tierno! Cierra la boca. ¿Entradas secretas? ¿En serio? Ya no van a ser secretas si las haces públicas, vejete. Qué original. ¡No lo toques! Yo sé muchas más cosas sobre este anciano. ¿Quieren saber a lo que le tiene miedo? Dios, es tan gracioso. Soy todo oídos. Última advertencia. ¿Y qué vas a hacerme? ¿Sobreescribirme? Eso sería muy bueno para ti. ¡No, no, 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 no! ¡Albert, no! ¡Vete de aquí! ¡No, Albert, no! ¡No, suéltame! ¡No me agarres de ahí! ¡No puedo respirar! ¡No, no, 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 no! Asistente, encárrate de esto. Debo volver a mi trabajo. ¡Ey! ¡Espera! ¡Dime a qué le temes! ¡No vamos! ¡No seas un viejo tímido! ¿Quién es un viejo asustado? Bueno, además de las entradas secretas de Xcaster, este incluye ilustraciones hermosas de otros artistas. ¿Eso es genial? Ah, y las preventas están disponibles justo ahora, incluyendo el restock físico de Xtale. Téngalo en cuenta. Y eso sería todo. ¿Por qué siempre termino haciendo estos anuncios yo sola? Bueno, te estaremos esperando. Por cierto, feliz séptimo underversario. Para los hispanohablantes, un mensaje de Jackay. Debido a cambios en leyes de impuestos sobre envíos internacionales, es posible que temporalmente algunos envíos no lleguen afuera de los Estados Unidos. Leading Crewcraft está buscando opciones para continuar con la venta a clientes internacionales, pero puede que tarde un tiempo, si es que es posible resolverlo. Para resumir lo que está sucediendo, es que Estados Unidos ahora cobrará un impuesto de ventas adicional en los artículos enviados internacionalmente. Y el precio cambia dependiendo del país. Como comunidad, es importante que tengamos esto en cuenta. Están intentando ser lo más transparentes con esta situación para evitar futuros problemas. Eso es todo. Gracias por ver. Gracias por ver el video.